Buenas noches amigos, como les comentamos ayer en el video de que fuimos a pescar truchas de Texas City trajimos estas truchitas ayer, entonces fuimos en busca de speckle trough pero no encontramos hallamos unas areneras nada más, unas antro, vamos a hacer un ceviche de acá y pues queríamos compartirles la receta a ver si a alguien le gusta, quiere hacer un ceviche y no sabe como no tiene ni idea pues vamos a darle una de las formas más fáciles, no es la única porque hay muchas formas de hacerlo pero vamos a hacer una de las más fáciles que hay para lo más básico para hacer un ceviche prácticamente y vamos a estar usando nosotros un poquito de cilantro, vamos a usar jalapeños, tomates, vamos a usar ajo, cebolla y limones todos amigos la cantidad va a ser al gusto porque no les puedo si yo usen tanto y tanto y tanto porque pues cada quien va a comprar su pesca, va a usar diferente tipo de peces verdad, diferente cantidad entonces esto varía según la cantidad de peces que ustedes tengan, esto en realidad no es mucho porque la verdad son pequeñas entonces ya ahorita les mostraré como las vamos a filetear para sacar el puro filete y pues eso es todo, vamos ahorita a filetearlas y ahorita les mostramos como lo hacemos esta es la forma amigos en la que fileteo yo estas truchas que están así pequeñas porque pues la verdad son como les digo son bastante pequeñas entonces no es que se le pueda sacar mucha carne entonces esta es la forma en la que yo lo hago no se pueden dar cuenta son bastante blanditas, no ponen mucha resistencia entonces lo que hago es esto, le retiro el área donde están las espinas la parte de acá del estómago que esa parte pues tiene muchas muchas espinas entonces se la removemos así y luego pasamos al filetero así un pasito para tratar de que salga el filete lo mas limpio posible pero pues como les repito esta es esta bastante delgada y pues eso es lo que sale están bastante pequeñas y vamos a hacerlo de esta manera para remover el estómago como les digo esta parte es la panza del estómago si es carne pero tiene aquí tiene muchas espinas y pues no queremos tener ningún accidente con una espina verdad obviamente entonces se la quitamos y hacemos lo mismo el mismo procedimiento ponemos el filetero y se sujeta y se va deslizando el filetero bien pegadito a la madera y sale el filete así la piel y sale el filete limpio pues no es mucho como les digo por eso fueron varias las que pusimos porque no es mucha cantidad lo que sale entonces ahorita lo vamos a seguir con esto y ahorita que tengamos ya todo el pescado ya picado en cuadros pues les seguimos mostrando y bueno aquí seguimos ya tenemos nuestros filetes aquí ya cortados todos como lo dije es poquito porque pues eran 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 mucho muy poquitas muy pequeñas las truchas pero esto es lo que nos salió a nosotros ya lo está picado todo listo vamos a agregar a proceder a agregar los limones a vamos a ponerle nosotros vamos a poner como unos 7 8 limones más o menos entonces para que para dejarlo reposar en lo que en lo que picamos todo lo demás los tomates los tomates los jalapeños la cebolla todo el resto entonces vamos a ponerle los limones a esto y luego nos vamos a aplicar el resto aplicar el resto las cosas para dejar que esto vaya que se vaya cociendo poquito entonces ahorita volvemos entonces amigos ya tenemos aquí ya nuestros ingredientes picados todas las verduras tenemos el ajo como mencioné la cebolla tomate jalapeño y el cilantro y se me olvidó comentarles que también vamos a usar un poquito de pimienta y sal sal para darle un poquito de sabor extra entonces lo que vamos a hacer ahora es allá tenemos aquí el pescado que ha reposado como nos ha reposado como unos 15 minutos en el limón en lo personal a mí me gusta así que sólo lleva unos 10 a 15 minutos como mucho en el limón pero así es lo quieres un poco que esté un poco más penetrado con el sabor del limón pues lo dejas unos 20 30 minutos que es que pues unos 30 minutos creo que está bien entonces lo que vamos a hacer ahorita es mezclar todos los ingredientes que va a ser la cebolla va a ser mezclar todo muy bien y como les digo a mí me gusta así ya sólo mezclamos esto lo sazonamos y para mí ya estaba de comer ya no necesita más tiempo como les digo si a alguien le gusta dejarlo reposar más le gusta más sentir el sabor al limón en todos los ingredientes entonces pues se deja un ratito más ¿verdad? pero bueno personal me gusta así vamos a usar eso nada más me gusta así y así entonces como último este es un poquito son como unas dos a tres cabezas de ajo chicas no muy grandes sólo es un poquito de sabor extra a mí me gusta mucho el ajo y lo mezclamos muy bien es poco esto amigos sólo es para el antojo les dije ayer yo tenía mucho antojo de un ceviche de trucha quería en realidad de la trucha pecosa pero pues no encontramos ¿verdad? entonces ahí está todo mezclado y vamos a agregar un poquito de sal al gusto la sal siempre es al gusto no tiene que no hay medida para eso porque pues al final de cuentas te lo vas a comer tú tienes que ponerle el condimento que a ti te gusta sal y pimienta sal y pimienta es un poquito leve pones poquito y después lo pruebas a ver si le gusta si no le gusta si le falta yo creo que para mí eso va a ser suficiente faltar tal vez un poquito de sal y va a quedar listo no es difícil amigos es muy muy sencillo de preparar muy fácil y muy rico aparte y ahí quedó así está así queda nuestro ceviche de trucha recién pescadas trucha fresquitas muy buenas y así queda nuestro ceviche amigos espero que les haya gustado la receta es un poquito poquito sencilla como les digo no es nada extravagante pero esa es la forma más rica de probarlo para mí de comerlo entonces espero que les haya gustado así es como queda si les gustó el vídeo amigos suscríbanse al canal por favor regálenos un like compartan el vídeo y pues cualquier cosa que una duda lo que sea cualquier comentario es bien recibido ahí están los comentarios abiertos pueden dejar su comentario y pues no olviden como les digo suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta la próxima amigos cuídense hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima